Hola amigos y amigas, bueno hoy os voy a preparar unas magdalenas de manzana y los ingredientes son, mirad, dos huevos, una manzana golden rallada, mantequilla, harina, azúcar, yegur, zumo de limón, sal, bicarbonato y canela molida Bueno, vamos a empezar a su elaboración Primero, batimos un poco los huevos Esto es todo seguido, ¿eh? Esperáis que fácil es Vosotros veréis que hay muchos ingredientes que hay yur Pero no, no, todo es muy fácil, si los preparáis antes, es muy fácil de hacer Y queda muy buena y os gustará Bueno, vamos haciendo los huevos Ahora ponemos el yogur Y seguimos batiendo Bien, batiditos, vamos a que se vaya mostrando Mirad, ahora se añaden dos cucharaditas así de café de bicarbonato ¿Veis? Una Y dos Y seguimos batiendo Ahora pondremos de la misma cucharadita de café un cuartito de sal ¿Veis? Así ¿Veis? Un cuartito de sal Y ahora una cucharadita de café de canela, la misma ¿Veis? Y metéis Bueno, ahora tenéis que añadir dos cucharadas del zumo de limón soperas Mirad, dos cucharadas grandes ¿Veis? Una Y dos Y seguís moviendo Que quede bien así mezcadito también el limón Y ahora añadir el azúcar Y seguís moviendo Bien movidito Que se mezcle bien el azúcar Y seguimos meter Cor steer Tres Y seguimos Tres Que se mezcle Tres Ahora, mientras tanto, tenéis que poner la mantequilla, ¿veis? Le ponéis un plástico, le hacéis unos pinchacitos y lo ponéis a derretir dos minutos. Parece que el azúcar ya se ha mezclado bien. Y ahora vamos a ir echando la harina. La vais echando así, poco a poco. Añadir un poco. Un pegadito para que la harina salta. Sí, un pegadito. Un pegadito para que la harina salta. Así, para la pauta. Bien, tu comienzas a la mezcla, ¿no? y mientras la harina se está derritiendo cuando esté esto bien mezcladito la añadiremos ya está la mezcla ha quedado derritida la vais moviendo así un poquito con la cuchara para que se mezcle y lo añadís aquí y con cuidado le vais dando vueltecitas para que quede bien mezcladito bueno veis como ha quedado la mezcla ya se ha mezclado bien la mantequilla y ahora vamos a añadir la manzana la manzana y la mezcladito así bien mezcladito bien mezclada que se mezcle bien para que queden bien repartidas las magdalenas y ahora seguidamente os vamos a a rellenar los moldes no los tenéis que poner hasta arriba siempre hacia la mitad porque después esto sube y no quedarían bien así como un par de de cucharadas en cada uno veis un par de cucharadas así y 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 ya está si el palillo sale un poquito mojadito las dejáis 5 minutos más bueno mirar este es el resultado de cómo quedan veis bueno pues con la masa que hemos preparado vienen a salir más o menos de unas 15 magdalenas de esta medida si lo queréis hacer más pequeñas pues bueno saldrán más pero a esto hacerlo porque sale muy bueno y esto para los niños para la merienda o por un almuerzo o para tomar un café pues queda muy bien es muy bueno bueno espero que lo hagáis que os guste y hasta la próxima